Esto chavales, vosotros que creéis Me cago en tu Puta madre tío, al darguero tío Era un principio de manual No es mala Pero Tú me voy a parar Pero escúchame, pero que puta hostia me ha dado Que cojones ha sido eso tío Me ha echado un beso y me ha echado un coche Me he dado vuelta a parar Oye de verdad soy que idornavas Y además va a ser gol, de verdad, pero que bueno soy Chicos Últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita, y es literalmente Darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo he recompensado Os haría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho, espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Equipo, nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando Con todos los coches en Super Sonic 10 Y habéis elegido que juegue el Habéis elegido que juegue el Endo, bueno en verdad habéis elegido Que juegase el de Jurassic Park, pero no lo tenía Bueno no lo tengo, lo voy a hacer Para el próximo episodio, y este tampoco lo tenía Pero vais a ver ahora mismo Un clip, que me he puesto a abrir 4 cajas Que tenía, y me ha tocado el puto Endo O sea que sí, puedo hacer el episodio de la serie Porque es que no tenía el coche Y me acaba de tocar ahora mismo Vamos a mirar, le das a Mod Resen Aquí todos quedan like 4 cajas abiertos, y una era el puto Endo Vamos a por las partidas Que esto, este episodio promete Por cierto, antes de ir con las partidas Hitbox, como veis Por el escudo tiene un montón de Hitbox Fantasma Pero, dato importante Es Hitbox y Virida Como en el Nissan Skyline Así que cuidado Si tenéis el Endo y no tenéis el Nissan Skyline Puede ser un buen reemplazo Así que ahora sí, vamos a por las partidas Primera partida, como veis Sigo en Super Sonic Tobajo No estoy jugando, la verdad No me ha venido aún la pena Treyhard, pero Me ha tocado un coche El Endo Que por cierto El de Jurassic Park Lo voy a hacer A la que salga de la tienda Lo voy a comprar Y lo voy a hacer el próximo episodio Del tirón ya con ese Pero, pues como no lo tengo Pues es la putada, ¿no? Ahora mismo Que no puedo hacerlo El Endo no me parece mal coche La verdad De hecho, el que me gusta bastante El Endo, si no me equivoco Es a Torres Torres antes de que Viera el Nissan Skyline O cuando ya había el Nissan Skyline Era donde los coches cruzaba Si Torres lo usaba Es que malo, malo No es el coche Eso va a ser gol Vamos a ser querido Vale, la paramos Como veis Pues por delante No tiene Hitbox Fantasma Como os he visto antes Y por detrás, sí Por detrás tiene un huevo Pero tampoco es muy necesario Vale, la he empujado Ahora es que soy rústico de cojones No os voy a engañar No estoy jugando casi Y es mi primera partida del día Recién me he despertado La verdad, pero bueno A ver Le damos boost ¿El gol? Venga Y no toca ni el sueldo tú Pero qué cojones De puta madre La verdad No, si mi compañero marque Puga, pete, pasa Vamos a hacer un buen saque Con el speed flip Ahí está Yo de verdad Los saques últimamente No gano ni uno Mi compañero no tiene pinta De ser malo Así que Por eso estoy tranquilo Hasta que la cague Ya Le han mojado Que flipas ahora Un 50 va Por favor Un 50 la verdad Me ha gustado Bueno El reset Para otro día Me va a salir bien Le empujo a mí Le empujo El equipo este No tiene boost Vale, lo que vamos Voy a intentar molestar Para no vender a mi compañero Ahí debería tenerla gratis Lo que pasa es que Esa gira es muy raro Ahí me va a ganar Pero si de peto De esfuerzo Estamos bien Buen pase mi compañero La verdad Oye, este tío No es para nada malo Por lo que me ha demostrado Estos dos minutos Es mejor que El 99% de los compañeros Que me ha tocado La verdad es que Vaya pase me ha metido Sorprendente Que me haya visto El pase ahí Me pone nice one Además No, el maje Oye Estamos bien Vale Me cago encima Es culpa mía Que cagadón My bad He hecho miskicks La verdad A eso me refiero Mira De no jugar Chavales De no jugar casi Lo que más noto En cuanto a velocidad Bueno, aparte de ir Dentro de cojones Porque me cuesta Más leer las cosas Os juro que me cuesta Un montón No hacer miskicks O sea, hago un montón De miskicks O sea, que tragada De otro tú Pobrecito O sea En rangos altos Tienes que poder Muy muy rápido Entonces la mecánica Del top de salto Que os he enseñado Y tenéis un tutorial Por cierto Si queréis mejorar No sé qué Te lo juro Que me cuesta un montón Porque todo el rato Como he perdido Pues memoria muscular Por no jugar O jugar mucho menos Pues te lo juro Que no paro De hacer miskicks Que si side clips Que si back clips Que si no sé qué Pero claro Aquí sigues teniendo Que hacerlo rápido Y como he perdido Memoria muscular Pues no lo hago rápido Si me equivoco Va a tirarse Mi compañero All yours Bueno Lo bloqueo Voy a matarle Que torta Me he dado Primo No va a gol Tío También te digo Casi no se ha ni movido La torta que me he dado Dios Voy a quedarte Sin burray A ver Me cheto Chavales Vosotros que queréis Me cago en tu puta madre Tío Al darguero Tío Era un principio De manual ¿Dónde vas chaval? Que voy yo Hostia ¿Veis a que me refiero Del miskicks? He hecho side clip otra vez Tú Justo lo digo Justo lo hago No Bueno Está bien No me ha hecho mal Me hubiera gustado Tirarme a mí Pero Lo bloqueamos A ver si lo puedo tocar otra vez Robo boost Hostias Compañero Ficco a mí Es un jugón Hasta luego bro Que vaya bien Hostia El bodado A eso me refiero Con bodar Vento Tú Qué buen toque El hipodover este No se cata ni de media También te digo Con toda grúa Tú girando Estoy que me voy a venir a matar Hasta gesto feo Godazo hermano Me cago en tu Me he quedado sin boost Nada que no meto ni un godazo Tío La ejecución perfecta Pero vamos Checo Disculpa mía Llego 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 Estamos bien Menos mal Se me ha puesto en medi Y no puede chutar Tú No primo Vale tengo 7 boost Ni más ni menos No tengo boost Bro Ayuda Ese salto sobraba Fue una parada Mi compañero La verdad Y ahora me la paro yo ¿Me sigue? Dios Que bodara Ahí No me la he esperado La verdad Había pasecito De pegado Me ha confiado Ha dado la vida Por el equipo Muy bien primo Este tío Ha jugado muy bien El partido La verdad Mira que siempre Me quejo de los compañeros Pero este tío No ha jugado nada mal O sea Ha jugado muy muy bien El tío este ¿Lo mantienes? Hostia Además es majete Pero bueno Le voy a decir que no Un saludo Primera partida Vamos a por la siguiente O vamos a por la segunda partida Cuatro años buscando Para que encontrase Madre mía Tú Este tío va de dao Me cago encima Tú Ha pillado el boost Por ahora Dendo No me siento para nada mal Con él No voy a engañar Un ataque hitbox híbrida A mí todo que no sea hitbox Que tenga algo de hitbox octane No se me da del todo mal Yo lo que no acabo de entender Es que coño Acaba de hacer mi compañero Torrey no probó En mi rey O sea Tenía el balón Y de repente Hasta luego A menos la pide perdón No pasa nada Hoy voy con mentalidad de Buda Es que Es como si Pues si nene Se me pone a tropear ahora O sea Voy a aguantarlo No pasa nada Mira Eso pago el directo Era broma Pero la rotonda Que está pegando este tío Voy a meter un godazo Vale Porque me tiene hasta la polla Joder Que malo soy rematando Bro Era open Yo de verdad Llevo tres ya Tres tiros Que podrían haber sido buenos Para sacar clip Buen tiro La verdad Y dos tres La he cagado A ver Chaval Fast Zebra Buen fake La verdad No te voy a engañar Lo bloqueamos Tiro humilde ¿No? Aquí hay que aguantar Aunque me estoy viniendo a matar Pillos boost Que de verdad Tengo reflejos de una puerta Ahora mismo Voy a hacer fake Voy a hacer otro fake Ahí lo he hecho bastante mal El segundo fake Ha sido una puta mierda Las cosas como son No puedo robar el boost Qué pena Hago fake aquí Hay el 50 Voy a intentar aguantar el 50 Ahora me voy a poner cerca De mi compañero Que modeste todo que pueda Bueno 50 de mierda Otra vez Pues sorprendentemente Mi compañero tampoco Es que esté jugando mal La verdad Siempre me quejo Y este tampoco Tiene mala pinta Me ha salido El mustipado izquierda Tío En vez de irme por bus Me quedo con 30 30 booster Que de mi compañero Que luego ha hecho una puta mierda Sí Pero gracias a eso Me quedo yo aquí Mantenemos la presión Ya que mi compañero Se va a tomar por culo Atrás del todo La pregunta es ¿Por qué está atrás del todo? Debería haber ido a ese balón Hay falla web dash Tío Y no me mataba Lo voy a dejar el mustipado En medio de aparecer ahora No lo ha querido pillar No ha sido mi mejor de vida La verdad Va a ser de mi compañero Se lo voy a dejar Forzar arriba Este tío no ha aprendido Como nene Nene al menos ya lo ha aprendido De forzar arriba De forzar arriba Siempre y cuando El tío sepa jugar Es lo mejor Va a hacer doble Pues sí que ha hecho doble Cojones Ay, que tiro de mierda Por favor Qué rusticón de la hostia Debería haber estado yo ahí La verdad Pecheta Le ha dado otro toque Sin querer, tío Le debería haber ido a petar Y además se ha ido por el bus Y no va a llegar atrás Ahí la verdad No he chutado yo No he hecho mi mejor chute He hecho una buena parada Pero mi compañero O sea, eso es cagada De mi compañero O sea, mi chute Podría haber sido mejor Las cosas como son Pero no va a petar Y además se va por su boost Es decir, que no va a llegar atrás O sea, no tenía mucho Tío, la verdad Yo no llego a esa Y me van a robar el bus además Me pongo medio Buen pase, la verdad Ha sido muy buen pase ¿Ves? Cuando da cebin yo lo reconozco Me ha metido muy buen pase Basta, bra Vaya nombre tú No va a gold Tengo bien Y su boost lo pilla O sea, nuestro boost, perdón Tiene boost mi compañero Podría haber metido, en verdad Voy a robar el boost No sé por qué me queda aquí Pero me quedo aquí Perfecto Pues venga Pues espapida tú Vaya calentado La verdad es que he hecho buena recovery No te voy a engañar, ¿eh? Pero Hostia, es que ahí debería haber petado No sé qué coño he hecho, ¿eh? Pero bueno Ahí, ahí Ragearse, ragearse Me gusta Oye, mi compañero de speedfib No se me da muy bien, ¿eh? Es que van a hacer speedfib No se me ha echado, bro What the fuck Me ha tirado, me da peda Hombre, que sí me da peda ¡Ay, Dios mío! Que le ha fallado No, no más que se lo ha metido en propia, tú Dios mío, que le ha fallado, tú Oye, ¿cómo ha fallado eso, bro? Mi compañero saca de ir el partido Oye, el remote del palo falsísimo, ¿no? Han hecho forfeit Segunda partida Vamos a por la tercera Y seguramente última Han durado poquito Pero bueno Las dos primeras Pero yo creo que ya vamos a los 15-20 minutos Así que, let's go Pues vamos a por la tercera Y última partida Hostia, con Fruity otra vez Tú, qué locura O sea, el último episodio También me tocó de la última partida Fruity A ver si al menos esta también la gano Bueno, la otra también La otra la gané El Fruity fue bien, ¿eh? Hace el efecto A ver, buen vuelo de Fruity No ha pillado su boost Llega a pillar su boost Y eso igual, además O sea, además me hubiera quedado Y el boost de medio O sea, todo mal, bro Es bastante doble, ¿verdad? Tiene que entrar de él Y estoy en backboard Ahí está, perfecto La sigue Y el boost además Vaya, toque más de la gasa, tío No sé por qué me ha tocado a Fruity Pero está muy bien Voy a meter un godazo, ¿vale, chavales? Es broma, no llego ¿Otra Fruity? Casi lo he matado, la verdad Pero escúchame ¿De qué están hechos? Hostia, de gol Qué bueno soy, por favor Oye, también te digo una cosa Pero escúchame Le he pegado una puta torta Y me ha frenado en seco, ¿no? Es cosa mía ¿Qué es esto? Es que es verdad que me ha frenado Un poco el de arriba Pero la hostia que me ha dado A ver, empujaré ya Me ha empujado a mí Open, ¿no? Es open Claro Ay, ol Esto va a click, la verdad Me queda cerca de Fruity Cater fake La tiene fácil Lo que pasa es que falla todo el boost Es posible Me he metido un pasecito La verdad No te voy a engañar No ha sido buen Fruity, la verdad Empujo Le robo el boost Lo mato Me rim su cara Bueno No está tan mal No es mal Pero Tú me voy a parado Tú Pero escúchame Pero qué puta hostia me ha dado Tú Qué cojoneo ha sido eso Tío Me ha un tío He hecho todo el coche Tú Me ha parado Me ha hecho tú A ver, pilla el boost Fruity Esto no me sirve A ver si se la come Creo que no llega, ¿eh? Ahí está De verdad Escúchame Pero la puta parada Que me he hecho Escúchame Qué bueno soy, tío No me pones nada Frutas Para lo que me he hecho Un guata safe O algo, tío Por los old times A hacer un buen kick A ver si No pierdo ni un Oye, tío Si de verdad No gano ni un puto saque Eso es una puta mierda Pero tú te mueres A llegar, ¿verdad? Menos mal tú El pepo un poco innecesario De frutas, la verdad Oye, le acabo de meter otro pasaco No está debiendo ni una, ¿eh? Frutas ¿Me dio rey? Mirad esto Tiro humilde, ¿no? ¿Verdad? ¿Estás ahí? Lo que estoy jugando ahora mismo Y este partido Es catedra Fueras que no tengo puto Me va a robar, ¿verdad? Obviamente Eso va a querer pillar el frutti Oh, no lo pilla Opa, a mí Me da vuelta a parar Oye, de verdad Soy queidor navas Y además va a ser gol De verdad Pero qué bueno soy ¿Qué pasa a este partido? De verdad Me he parado todo ¿Cómo uso wave dash, tío? ¿Cómo me la paro? Y además Este marca de squishy, tío ¿Qué cojones? XD Tú qué bueno soy, por favor El frutti tiene que estar flipando Vamos Tenía tiempo, tú Ahí está El pinche de amistad Uy, Dios mío Casi llego, tío He pegado ambicioso, eh Le he vendido ahora Bueno, se va a parar Entre ellos Perfecto A ver, se la quitan entre ellos Y ganamos La verdad Endo Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo el coche, eh La verdad Mira que vengo rústico de cojones Vamos a ver el top Pero Vaya partida Me acabo de sacar Pues chavales Yo creo que voy a poner el Endo En cuarta posición O sea Debajo de Yo creo que el Nomad Ese que más me ha gustado Ni sabéis que habían tan bien El Scarab La verdad Se siente rico Pero escúchame Yo creo que por encima de la espera Así que Endo en cuarta posición Endo en cuarta posición Y poquito más que añadir Dejadme en los comentarios Cuál es el coche que queréis que use El comentario con más likes Lo voy a usar Si no lo tengo Va a ser el segundo con más likes Como en este caso que es Endo Que me ha tocado de puta potra Pero me ha tocado Y así ya lo tengo Y cuando salga el de Jurassic Park Pues lo usaré Pero no lo tengo No lo puedo comprar Así que Dejadme en comentarios Pues cuál queréis que sea El próximo coche Y poco más que añadir Like, suscribiros A ver si vamos a los 50k Antes del 20 de julio Y poquito más Nos vemos ¡Suscríbete!